Ay, a ver si me puedo coger a Evie, mi querida Evie, y odiarla también, a ratos. Bueno, dos años para entrar una vertía. Y ahora entraremos y alguien lo cogerá. Eso es ley de vida. Ley de paletas. Pa, 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 pa. Venga, un minuto. Vámonos. Vamos a por los dos minutos. Venga, para adentro. Venga, Evie. No voy a defraudir. Voy a ver las habilidades porque creo que lo han cambiado. 510 de daño, chaval. Vale, si le das... Vale. Ice Blood... Es que me está roto aquí. ¿En serio? O sea, no solo eres inmune con el click derecho y te curas, sino que en los que estén al lado tuya se congelan, chaval. Es que es una puta locura esta tía. Venga, ningún tanque, ningún equipo. Perfecto. O sea, con el click derecho hace un huevo, ¿vale? No, con el click izquierdo hace un huevo. Pero aparte de eso, se alentiza. Perfecto. Con el click derecho te conviertes en un bloque de hielo que eres inmune, te curas. Si hay alguien cerca, lo marcas. Si lo marcas, hace el 30% más de daño con el click izquierdo. Y, además, congelas. Si usas el bling, incrementa el daño un 20% durante 4 segundos. Es que esto es una locura. Y encima puedes huir con la F, tío. Es que está rotísimo, tío. Es que está rotísimo. Vale. Está más roto aquello que es. Y encima 1.950 de vida. Que no es la que menos vida tenga, que digamos. Una locura. Lo que viene haciendo es una locura, pues. ¿Cómo tú dices una locura? Pues acuérdate de Ebi. Y de su... Mira, fuerte. Ay, que por traje. Es que encima... O sea, encima con el blink me pongo detrás del otro. Gano... Daño, tío. Que es una locura. Slow. Venga. Para tu casa. No vengas aquí a molestar. A mi querida Ebi. Espera, eh. Me cubro. Y ahora esta congelada. Muy bueno, ¿no? Sí, sí. Se coja la locura. Espere. Venga, slow. Que me huyen, tío. Es que esta rota, tío. Es que esta rota. Lo estoy diciendo. Esta rota. No me si escalo. Y yo te digo, esta rota. Si te digo que esta rota, que esta rota. Dejadme mirar el equipo entero que me los cargo. Que hago 510 con el click izquierdo. O sea, es que eso... No lo he visto en ningún personaje. Que la ulti de... Que la ulti de... De este Victor hace 1000, tío. Hace la mitad y es una ulti. Mira, mira, mira. Y encima los alentizo, eh. Eh, le pongo la otra suya. Por hecho es otra. Joder, yo te doy. Vale. Y ahora tengo el click derecho por si me vas a matar. Pues digo, no me apetece que me mates. Click derecho. Eh, que pasa. Uy, que pasa. Ah, que pasa. No me interesas. No, me he equivocado, botón. Y ya está. Y me voy. Ah, el cabrón me ha dado. Vale, 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 vale. Es que hace tiempo que no me cogía esta pipa. Es la del peo. ¿Qué hace? Vale. Uy. ¿Qué es esto? ¿Salta mal? No. Sí. Sí. No, bueno. No, no. No, no. 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Uy, que par derecha Me encanta cuando se buguea ¿Veis que hay un Victor en el objetivo izquierdo? En el minimapa Eso está bugue, obviamente Porque Victor, esto no es la base Bueno, ahora no, está aquí con nosotros Pero Llego súper lejos, tío De igual que huya, te vamos a matar ¿Qué huevo? Me voy a matar Bueno, vierto en hielo y me curo Es que cura un huevo, tío, es que te cura la vida entera El puto hielo Uy, es que lleva súper lejos también el hielo Es que todo de este tío está roto El ano no lo sé Pero las habilidades sí El ano no sé, sí, sí, se lo habrá en el futuro ya No me voy a meter en subida privada No me voy a meter en subida privada Y lo bueno es que sigo cogiendo el objetivo Tío, uno de vida Me viro Un aval y me muero Toma, perorito Tío, tío, me he matado Es que se mueve muy rápido ¿En serio? Joder Bueno, mejor más tiempo usando este personaje Este personaje Tengo que poner la pila Uy Venga, venga, venga Eh, ¿qué pasa? Joder Me voy a con los clores estos, ¿no? Muere, muere Qué curro Te congelo, ¿lo sabes, no? No, no lo sabes Eh, eh, eh Tío, tío, ¿en serio? Nada más que me mata a la Sky esta Cojones No hay otro personaje que venga por mí Nada más que la Skye Sky S-K-Y-E Venga, matala, matala, matala Cojones Qué foco me tiene Eh, para tomar Tú no llegas hasta aquí Que no, Skye Sky No te lleves No me interesa poner en un B Señor of focus para los amigos Venga, pues aquí me quedo Nah, esta tía es mejor moviéndose Campeando no hace nada ¿Dónde estás? Aquí Me transporto Y se pinta No, no, no Joder, que me he transportado Y yo Nada, me pura aquí Tengo la punta, tengo el orto Ah, que se ha tirado la ulti Joder, que tengo que aprender los sonidos Tengo que aprender los putos sonidos Y mira que me lo ha hecho ese ulti Vale, concéntrate Que vas mal, eh Para llevar a este personaje Vas bastante mal Hay que concentrarte Venga, a ver Y acertar algún tiro Si es posible Si no, lo llevas claro Echarlo a mí mismo, eh No os asustéis Uy, joder, que hay dentro de la puerta Toma, regalito Bien, se ha quedado pillado en la pared Bien, Jesús, bien Te quiero, Jesús Te quiero Bueno, y hoy mi buena suerte Siempre De la mano Los dos Toma, puta Eso es Androx Sustú no te acerquea esto Para que Empiece la cuenta atrás Vale No sabía que se quedaba pillado en la pared La La ulti Ahora sí lo sé Hmm Esto me ha pillado también Así tengo más veces el hielo O sea, el clic derecho El cacho te ha ganado, eh Joder, estoy haciendo peor partida que Pip Será porque Pip lo cojo más que este Venga, Víctor, que estás roto Y vuelve a estar el bug de Víctor En el objetivo izquierdo En el minimapa ¿Se lo pasa con él o qué? Venga, todos juntitos Mejor Pero si yo me estoy transportado ¿Por qué me sigues andando? Mira Ah, el veneno, ¿no? Digo yo ¿Ese era el veneno? Otra explicación Venga, vámonos Vale, cada 17 segundos lo tengo Me parece correcto Venga, 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 venga Toda la peña aquí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Pero métete aquí dentro, joder, no sea tonto Tonto, tío Vale No, 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 no Quillo, 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 quillo Me jodas Quillo 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 Le envío un email A Herx Porque me odia O yo que sé Algo así me ocurrirá Es que no sé Es que no sé Un segundo, tío Tenemos 98 Un segundo, macho Y no pueden No pueden Es que no pueden No sé No pueden Es que no puede Dios, Víctor ¿No ves a Androxus? ¿O estás ciego? No Tengo que esperar A que me dispare Este que es enemigo Dios, que le he hecho Vale Dios, que viene por mí A tope Eso Tiene unas ganas Joder Al final Le he dado el golpe De gracia Un segundo, quillo Es que un segundo más Y tendríamos ahora En vez de 5 7 Pero no ¿Para qué? ¿Un fase que hay, chaval? Hubiera sido muy fácil ¿No? Ganar Tan rápido Mejor Esperamos Y ganamos dentro de un rato ¿Por qué no? Eh, ¿qué pasa? No, tú no me ataca el papel Ah, bueno Para tirar la ulti Buena idea Quillo no lo puedo pasar También la de tres de transporte Vale, tengo la ulti Si hace falta La tiro Vale, vale, vale Joder, tío No más que viene por mí Que yo No tienes otra burkini Sola por mí ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio? Tan vacía está tu vida Como solo para Como para venir Sola por mí No, no No puedes Ir a por otra persona ¿No? Tienes que venir por mí O jodete Que hemos ganado La ronda Bueno, no hemos ganado la ronda Que ya consiguió Nosotros uno Pero No habéis llegado Jodete Puta Encima me pilla Esto Me curo más todavía Si cabe Vale Quillo ¿Se mueve solo? Vale Llego y ulti Bueno, cuando estén juntitos Vámonos Caballo Tiene que tener Un loto billo ya Reventado De tanto salto Sin verte Me cubro Vale Con tu permiso Venga Vámonos Al centro ¿Me he matado de un tiro? ¿O soy yo? Sí Tres mil de un tiro Ahí lo veis Vale Ahí lo veis Tres mil de un tiro Ah, yo también estoy rota Los reconozco Pero tres mil de un tiro No sé Teniendo mil novecientos cincuenta de vida Bueno, de un tiro No Bueno, no sé Tres mil Ahí pone tres mil Yo me fui de lo que pone Hasta luego Me tengo que dar dos veces Dos veces me he dado ¿Cuánto? Mil novecientos cincuenta En mi vida entera Me hubiera dado un punto menos de daño Y me hubiera sobrevivido Sin embargo, el nuestro no le da a nadie Yo Yo tampoco le doy a nadie Por cierto Entonces hay que decirlo Me curo, me curo, me curo Te tiro ulti Vale Chagalito De Deidita Ebi Y te mato Tío, tío Si no hubiera matado Lo hubiera matado ya a ella O sea Porque llegaba el disparo Básicamente Mira, mira Estaba llegando el disparo Tío Seis en el punto Tío Es que Es que se me equipo En serio No llego hasta yo Ahí en el punto Llevamos cero ahora mismo De balance Y por aquí está ¿Qué pasa? Quillo, tío En serio Va a ganar sin llegar Ninguna vez Mira, que no he muerto Que no he muerto Quillo, muere Quillo, muere Joder En serio Por ahí cuando debe morir Muere, tío Si tienes que morir Reconocelo Y muere, tío Como Un balint Campear ¿Qué es eso? ¿Verdad? Víctor ¿Qué es campear? No conoces ese término ¿Qué no? No sabes qué significa campear Porque tú no lo haces Bueno, es un personaje salido Del Calozuti Bueno, no sabes qué es campear Una palabra que se inventó Bueno, no se inventó en ese juego Estoy flipando un poco Ay, los delirios De ir perdiendo Bueno, hombre Damos empate Pero Vamos a perder Porque este equipo Es el mejor del mundo ¿A que sí, compañeros? A ver si es el mejor del mundo A que estéis en liga Ya y todo Bueno, que yo soy También Una muerte buena Con mi super puntería Vale, Víctor Sí, tú espérate ahí Para que yo aparezca Eres súper inteligente En serio Mira Con qué cita se ha quedado Tío Y yo persigui Es que la Sky No par de perseguirme Tío Es que no No lo aguanto Yo creo que En otra vida Me amaba Y yo no sé Y yo no la correspondí ¿Por qué no? Vea, vís La Sky Vamos a ir tratando Para partir de las mías Si le gustó Que me escriba una carta O lo que sé Pero Déjame en paz Vale Y yo Gracias Ahí está otra vez Cómo no Porque Que es una Sky Sin atacarme Nada Pues jódete Que hemos ganado Otra vez Bueno, tú sabes 50-50 50-50 A este ritmo No ganamos, compañero A este ritmo Ganame yo Es que no me ha gustado A mí esto A ver qué tal Ganar al medio Y Víctor Sigue bugueado En el minimapa Venga Si lo cogemos Ganamos Me encanta Ponerme aquí arriba Campear ¿Qué es eso? No sé qué es campear Me cae por Me cae por Gilgillas Tío, no le he dado click derecho De milagro Chaval Encima Encima le habían dado Con el click derecho De la arquera Bueno, por fin Me he hecho Siendo una mierda De partida Porque he muerto 15 veces Se me cagan Mis aliados Ah, que es aliado Vale Uff No he muerto Porque Dios no quería Bueno Pues victoria Con Evi A ver Qué me ha hecho al final Porque yo creo Que ha sido una puta mierda Mucho Que está rota Que está rota Pero Me ha hecho Por un objetivo Normal Un 17-15 A ver si he muerto Menos mal Que esta Lo tenía fácil Para hoy Por culpa De esta tía Obviamente Me ha Yo qué sé Me ha hecho Yo qué sé Nada más Que me mataba A mí Tenía entre 100 veces A la hija De Pues bueno Bueno chavales Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado Con este Adiós Disfrutado Que lo he dicho mal Adiós ¡Suscríbete al canal!